Seguidamente hará uso de la palabra el señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Señoras y señores, habla para todos ustedes, Cristian Gritón. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Intendente por recibirme en salto y voy a poder alcanzar en forma personal los vehículos que venían necesitando o son estos patrulleros que son de alta tecnología, tienen incorporado, son patrulleros que nosotros llamamos 360, tienen cámaras externas, cámaras internas, lo que permite transmitir en forma directa al centro de monitoreo de salto y con esto extender las cámaras que tenga este pueblo, en cada lugar donde esté este patrullero puede estar transmitiendo en forma directa y quedar registrado todo lo que se hace, tanto fuera como dentro del patrullero, lo que sirve para controlar el mejor desenvolvimiento de nuestra fuerza y que también quien quiera detenido tenga y va en la parte de atrás tenga todas las garantías que tenga que tener. Así que yo quiero agradecerle y para la gobernadora María Eugenia Vidal, para nosotros los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires tienen la misma importancia, construimos la seguridad juntos, no tenemos miradas partidarias y creemos que el tema de la seguridad es un tema que nos aflige a todos y que todos tenemos que trabajar juntos. Así que para mí es un honor poder trabajar en este tema en particular, que es el que me toca con usted Intendente. Así que muchas gracias. Una palabrita más, señor Presidente. No, no agradecer como corresponde y como lo he hecho siempre a nuestra gobernadora, a la gobernadora de todos, porque realmente las obras que tenemos en nuestro distrito no hago nada raro, digo, sino que hemos tenido un montón de obras y realmente esta gobernadora nos ha dado la satisfacción como siempre nos ha dado nuestra. Así que me olvidé, pero bueno, lo digo ahora, no de alcahuete, sino que lo digo directamente porque lo siento de esta manera. Y después tengo que ir acá, y no soy alcahuete, lo digo que lo siento. De esta manera llega a su término la presente ceremonia por la presencia de todos ustedes y su atención. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.